Música Pese al llamado de seguir con las recomendaciones, miles de mexicanos han ignorado las advertencias. Por ello, la Organización Panamericana de Salud advierte que entre diciembre y enero es altamente probable que en México se experimente una cuarta ola de casos de COVID-19. Aunque el comportamiento en Quintana Roo de la pandemia del coronavirus en su tendencia es a la baja, autoridades de salud siguen promoviendo que no se baje la guardia y que se mantenga el respeto a los protocolos de seguridad sanitaria para evitar tener un retroceso e ir aumentando de contagios. Pero es un hecho que la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 continúa causando estragos en todo el mundo. Expertos aseguran que el coronavirus llegó para quedarse. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.